Estamos de oscura en la rumba y lleno de los greyhuebos Hasta mañana rumba on Hoy ya están huelzos, vamos a quedar el mejor dicho greyhuebos Bebe Los tombos son unos huebos, vaya vaya Que los tombos son unos huebos, vaya vaya Los tombos son unos huebos, vaya vaya Sabroso, que rico, que rico, sabroso Y agárrese de aquí, agárrese de aquí Agárrese de aquí, que agárrese de aquí Que cogeme que me voy, cogeme que me voy Cogeme que me voy, que cogeme que me voy Así que vaya Y que no se me meta con la prenda, con la prenda, prenda No se me meta con la prenda, con la prenda, prenda No se me meta con la prenda, con la prenda, prenda No se me meta con la prenda, con la prenda Los tombos son unos huebos, vaya vaya Que los tombos son unos huebos, vaya vaya Los tombos son unos huebos, vaya vaya Sabroso, que rico, que rico, sabroso Y los tombos son unos huebos, vaya vaya que los tombos su no hay hue puta vaya conexión sabroso qué rico, qué rico Llegó la policía y esta que no va a pagar llegó la policía, pero no va a copiar Cero copeo prima, cero copeo prima Llegó la policía y esta que no va a parar llegó la policía, pero no va a copiar no va a copiar no va a copiar no va a copiar si no hay decir que es pues la vamos más allá por la mañana en ese juego y también en ese tibato Cero copeo, cero copeo Mi gente se puteo en esta rumba se puteo, la gente se puteo, en esta rumba se puteo. Mi gente se puteo, en esta rumba se puteo, la gente se puteo y los tamas se puteo. Cogeme que me doy, cogeme que me doy, así que agarres de aquí, agarrres de aquí, que agarre ese yaquique cogeme que me oye, cogeme que me oye, cogeme que me oye, cogeme que me oye, cogeme que me oye. Los tómpos son unos y huevusas, vaya vaya que los tómpos son unos y huevusas, vaya vaya, los tómpos son unos y huevusas, vaya vaya, sabroso que rico, que rico, sabroso y los tómpos son unos y huevusas, vaya vaya, que los tómpos son unos y huevusas, vaya vaya, los tómpos son unos y huevusas, vaya vaya, sabroso que rico, que rico, sabroso y todo que se meta que nadie le pare, mola, yo soy con mi güiro y todo el mundo me hace Hola, yo estoy con mi güiro, papi, yo estoy con mi güiro y yo estoy con mi güiro, y yo estoy con mi güiro y toque junto a su campana, ta' más que sabroso, decurao con los panes. Se metieron los tombos, ay ay, se metieron los tombos, ay ay, por aquí por allá, por aquí por allá. y se metieron los tombo, ay, ay, se metieron los tombo, ay, ay, se metieron los tombo, ay, ay, por aqui, por allá, por aqui, por allá. No so ya que la décima de usted llamo la policia si le dejo butchillera mala mia, traigan el ron, traigan el trago que me prendo, hoy esto no se acaba si me ponga comparendo, oye esto no se acaba, oye esto no se acaba, oye esto no se acabo si me ponga comparendo, Si me ponga comparendo Los Tombos son unos higüe putas, vaya, vaya Los Tombos son unos higüe putas Los tombos son unos higüeputas, vaya, vaya, los tombos son unos higüeputas, vaya, vaya. Oye flaco, le dice game over papi. Jan López, Ale, contra ese bendecido, oye, Andres Dj In The Mix, Carridón, Dj Camifil, rompiendo la cámara, y que suene ese bajo, vaya. Oye, estamos prendidos, pero a lo bien que estos tombos son unos higüeputas, si, blaco, blaco. Ey, 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 hay un asesinato, los tombos no, no aparecen, no van a alguien, los tombos no aparecen. Quieres una tarde saltera o una rumba, si hubiera como el que los tombos ven echando galadrismo, y matando este camión logra y hueputas, vaya, esto que hueputas. Maraca, ve los piñones, el sueño de su huiru, babá. Qué rico le bendiste, cabrón. A Luis, a Luis Murillo. El flaco y su coño, el sueño de la rumba. Y el caracho, un saludo hermanito desde Chile, babá. Oye, Longa, qué rico le bendiste con su palo, manito. Buena aventura. Buena aventura. ¡No tanto que me voy por puta!